En el municipio de Campamento, el final del conflicto con las FARC comenzó a sentirse. La presencia de hombres del ejército en el casco urbano del municipio es una imagen nueva y rara para los habitantes. Hemos logrado, especialmente gracias a la colaboración del ejército, acercar la población de La Chiquita, abrir una vía que nos acercara a 10 veredas que estaban perdidas hace más de 15 años, 20 años posiblemente. En otro tiempo, la presencia de la fuerza pública en el municipio significaba problemas, pero ahora, con el silencio de los fusiles, los militares tienen tiempo y espacio para labores de acercamiento con la comunidad. Yo vengo de la vereda La Raya y la verdad que es un excelente pan, atendido muy bien, una excelente atención, muy bueno porque son cosas que nos benefician a nosotros. Excelente que nos hayan dado este apoyo, que nos hayan brindado este beneficio, ya que es algo importante para el pueblo. Una jornada cívica antes imposible, donde en vez de las balas, es protagonista la salud, la recreación y el encuentro de la comunidad urbana con la rural de campamento. Esto es un evento que lo que hace es integrar la institucionalidad, la alcaldía, las instituciones del Estado, lo que es ejército y hoy, muy orgulloso, podemos decir que nos acompaña también la Policía Nacional y la Fuerza Aérea que se han vinculado con esta jornada para campamento. Cerca de 2.000 personas asistieron a esta primera brigada cívico-militar en el municipio de Campamento. Cerca de 2.000 personas asistieron a esta primera brigada,